No me digas la verdad que la presiento No me arruines por favor este momento Quiero reflejarme un poco en tus ojos Pero en este cierpes dudas Pues yo siento que me estoy volviendo loco No me digas que te marchas para siempre No me tires a matar tan de repente Ven disfrázame tu adiós con mil mentiras Porque si cruzas esa puerta Solo la esperanza mantendrá mi vida No me dejes morir en el intento Sé que yo no soy perfecto Aunque sé que me merezco este final Píntame un horizonte con una de tus sonrisas Y pronuncia un te amo que se sienta de verdad No me dejes morir y te prometo No obviarte con lamentos Yo sabré tu decisión asimilar No me digas adiós porque al momento moriría Bríndame un hasta luego Aunque no sea verdad No me dejes morir y siguen mis salvajes No me digas que te marchas para siempre No me tires a matar tan de repente Desfrázame tu adiós con mil mentiras Porque si cruzas esa puerta Solo la esperanza mantendrá mi vida No me dejes morir en el intento Sé que yo no soy perfecto Aunque sé que me merezco este final Píntame un horizonte con una de tus sonrisas Y pronuncia un te amo que se sienta de verdad No me dejes morir y te prometo No obviarte con lamentos Yo sabré tu decisión asimilar No me digas adiós porque al momento moriría Bríndame un hasta luego Aunque no sea verdad